hola hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal soy multi gamer y traemos las noticias y novedades de hoy jueves que llegaron a my club 11 de noviembre empecemos con lo primero han salido los iconos del momento de la juventus vamos a ver ha salido del piero y también netbel si aún no los tienes es la oportunidad de tenerlo seguramente viene acompañado de muchos jugadores no esta semana my club un representante especial para fichar jugadores de la serie del momento icónico ficha los siguientes jugadores de serie momento icónico no estos son como la mención del piero y netbel no asegúrate tratamos a ver bueno esto está vigente del 12 hasta el 18 ojo van a poder obtener sus jugadores iconos como cada semana que vienen los jugadores iconos de los clubes ahora le tocó a la juventus y buena suerte chicos ahí vamos a la siguiente noticia el club selection del flamenco vamos a ver qué nos dice representantes súper talentosos jugadores destacados tiene más alto desempeño y poderoso claro son jugadores machetados del club de flamenco están vigentes del 12 al 18 ya saben chicos que ya pues tiene sus monedas y es tu club favorito hasta el 18 puedes intentar sacar a este club selección del flamengo también hacer los jugadores de la semana han salido los destacados de la semana no se olviden que esto dura una semana hasta el 18 ahí luego vamos a ver quiénes son los los prospectos que han llegado esta semana pero ya saben han salido los jugadores de la semana resumen de la próxima semana martín que se viene en el match day de la semana que viene viene el real madrid el atlético madrid perdón bien el atlético de madrid y el barcelona como visitante ya saben la otra semana hay más de ahí del atlético de madrid versus el barcelona además aparecerán jugadores destacados de los siguientes clubes dice o sea van a vamos a tener los club selection al parecer del atlético madrid del barcelona el napoli y de la roma entonces ojo ahí en guardar sus monedas viene un match day pero vienen cuatro club selection este domingo a ver esta noticia vamos a ver qué dice gracias por jugar y fútbol pez 2021 que celebra su 25 aniversario en julio del 2020 además pez móvil alcanzó los más de 350 millones de descargas en todo el mundo a continuación ver los fanáticos de eventos de los planeados bueno hay eventos no iconos de momento serie durante esta campaña aparecerán varios representantes especiales que puede firmar a los jugadores de la serie del momento iconos iconos de la juventus es justo lo que ha salido ahora iconos de manchester united se viene la semana que vienen los iconos de manchester united se viene la campaña de inicio de michael los periodos recibe representantes especiales puede firmar jugadores de serie del momento ahí viene luego el icono de la juventus viene el 12 también vamos a poder sacar 33 intentos entiendo vamos a ver esto a más detalles pero ya saben chicos acá están las recompensas del pez móvil un representante leyenda vamos a vamos a ver esto pero ya saben llegan los iconos del momento del manchester también vamos por el flamenco aniversario de campaña que nos trae vamos a ver justo salió el club seleccionó el 15 de noviembre ojo es el aniversario de la fundación del flamengo uno de nuestros clubes colaboradores uno de los clubes partner en este caso flamengo para presumir en vitrinas de un buen número de trofeos tanto nacionales como internacionales con motivo aniversario del club rojinegro de río de janeiro recibirás de regalo un representante leyenda dice de flamengo para que pueda afirmar la leyenda de flamengo estas son mía ojo estas son las leyendas que te puede tocar bebeto de nilson romario y zico o en el 12 al 18 no que puedes canjear solamente lo guiando te entiendo pero ajá vamos a ver vamos a ver ya saben van a recibir un regalo puede tocar tener esas leyendas que ya vieron ojo con eso interesantes regalos están llegando esta semana y fútbol y bueno nos complace anunciar que la temporada 20 de tratan arranca este 7 de diciembre de este año la llega un torneo y es por para competidores todos los niveles habilidades conformados bueno es para expertos y también para amateurs no vamos a ver ahí ya empieza el 7 ya saben chicos ojo con esta noticia vota por los jugadores de la temporada los jugadores con más votos aparecerán en el juego como jugadores destacados del club selección para hacerlo todavía celebraremos una campaña de inicio de sesión inicia este momento durante la campaña recibirá 100 monedas los votos enviarse directamente al club usa ese enlace para votar con los mejores jugadores de la temporada ojo pueden votar acá para elegir que jugadores desean que aparezcan en el próximo club selección del bayern de múnich ojo que ahí y vas a recibir un premio inclusive hasta recibir 100 monedas ojo que no entren a la página vamos a ver a ese lista grande del bayern vamos a ver si nos permite si nos deja entrar lo hacemos si no ya lo les comento no como fue a ver vamos a ver al de seguir a tengo que iniciar sesión pero si tengo que iniciar sesión bueno esto lo voy a hacer pero ya saben conectarse y van a recibir ahí 100 monedas no por hacer esta votación vamos atrás y ahora vamos a ver cuáles son esos representantes que han llegado en los players de wii también vamos a ver cuáles son los regalos no bueno estos son la leyenda del flamengo que estaba mencionando las 100 monedas que comentó y también el representante icónico de la juventus que son tres que estábamos hablando son tres esto fue por el aniversario de el pez mobile y también por haber llegado tanto a las descargas no vamos a ver cuáles son los players de wii no se olviden de entrar para reclamar esos premios no se olviden también de los martes que están llegando diariamente ahí pueden obtener hasta 100.000 gps bueno hasta los vamos a ver los icónicos si les ha salido ya vimos no que eran del piero pero vamos a ver su media media de piero viene con media de 93 y netbel llega con media de 92 ojo estos icónicos son los las leyendas pero chetadas ojo no son las leyendas que te tocan las normales son leyendas que está bueno y han llegado los representantes del flamengo también con gabriel barbosa encabezando la lista está a rascaeta también bueno felipe luis también que ya está en este equipo por su para por su viaje y por europa volvió a su club rodrigo caud a ver buenas a diberton ribeiro este también es bueno bruno enrique diego alves y gerson bueno ahí están algunos todos en bola negra eso sí a todos todos los representantes en categoría bola negra acá están los representantes de esta semana encabezando la lista está di maría bruno fernández sane está si jay está mandando está carlos soler está gobs en lo que se no este jugador alemán el que le dio la copa del mundo a alemania está también acá pueden entre otros no hay mucho no está recomendable está esta semana porque hay mucho representante voladora bueno eso es todo amigos con las noticias no se olviden de jugar los martes y como les decía entrar a reclamar sus premios que nos han regalado esta lista que vemos ya saben 3 intentos para los iconos de la juventus y un representante leyenda del flamengo y 100 monedas así que no desaprovechen esta semana y mira tiene fecha de caducidad ya saben y nos vemos hasta el próximo vídeo chicos espero que les haya gustado el informativo de hoy y sin más me despido hasta el próximo vídeo deseándoles una buena apertura no te olvides de darle like al vídeo si te gustó suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cada que subimos un vídeo ya que subimos vídeos de este y otros juegos nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao